¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No he vuelto a salir de ahí, creo que cuando uno entra en la música es una conexión directa, uno no tiene espacio para otras cosas. El reciente trabajo que viene por ahí para ese 2014. Bueno, ahorita acabamos de sacar la nueva canción que se llama Baila para mí, ya está el video, ya lo pueden tener, ya lo pueden ver, lo pueden comprar, están todas las plataformas. Pues muy bien, yo termino esta entrevista con un pedacito de esa nueva canción de Mauricio de Palo de Agua que dice así. Baila suavemente despacito para arriba y para abajo, para abajo. Baila suavemente despacito para abajo y para arriba, para arriba. Buxi, ¿cómo va con las fanáticas? No, excelente, gracias a Dios, estuvieron cantando todas las canciones y bueno, me siento muy feliz, de verdad no esperé tanta energía de la gente, fue algo que no puedo explicar. Me reúno con mi club de fans de acá de Bogotá, cuando viajo a otro país también me reúno con el club de fans, toca trabajarles. Al club de fans me pueden hablar por las redes sociales, me pueden seguir en Twitter como arroba Buxi, rayita abajo, o sea guión al piso. Ahí me hablan y yo siempre contesto. Que ese mensaje para todos esos fanáticos que te escriben cosas lindas todo el tiempo en el Facebook, en el Twitter y están muy pendientes de todo lo que haces. Pues que le apuesten a lo que les esté dictando el corazón, que hagan lo que les apasiona y que dejen a un lado el miedo, que dejen a un lado los prejuicios que tiene la gente antes que se alimenten de eso. Taú, bienvenido a Colombia, bienvenido a Colombia como solista. ¿Cómo te sientes en esta oportunidad? Pues me siento muy orgulloso de estar aquí en este país tan bonito. Sí, mi gente, yo soy latino, soy mexicano y me da mucho honor estar aquí. ¿Y de quién es fanático? Soy fanático de todo ritmo de música. Artistas que son underground, artistas que son mainstream, a mí me gusta todo. Órale, carnales, soy Tabú de los Black Eyed Peas. Estamos aquí con la experiencia de Tabú. Un saludo, un abrazote a todos los carnalotes.